Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Y lo segundo, pues agradecerles enormemente un día más. Darles las gracias por el apoyo que nos está brindando en las redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Les voy a leer este mensaje que me han mandado hace unas horas. Quijarros, buenas noches. Me llamo Jaume y soy de Olesa de Montserrat. Olesa de Montserrat es una población que está cerca de Barcelona. Bueno, cerca. Un poquito lejos, pero el coche llega rápido. Y está muy cerca de Montserrat. Yo paso muchas veces cerca de Olesa de Montserrat cuando voy a ver a la Morenet. Cuando voy a esa montaña mágica que cuando voy me entra una tranquilidad. Me entra... No se lo puedo explicar. Es algo especial. Es una montaña mágica. Para mí es una montaña mágica. Porque si entras con algún problema, o entras con enfados, o entras con... No sé. Con un mal momento. Sales con una paz interior espectacular. Bueno, voy a leer el mensaje porque me voy por los cerros de Úbeda. Y en este caso estamos hablando de la montaña de Montserrat. Lo primero, pedirte disculpas por no haberte creído desde que te conocí. Me dejé llevar por otros canales de YouTube. Pero en las últimas semanas y con la eliminación de hace un rato, tengo que reconocer que siempre nos has dicho la verdad. Nunca has hablado por hacer mal o perjudicar al FC Barcelona. Soy de un grupo de barcelonistas que a partir de ahora nunca más dudará ni de tu información, ni de tu honestidad, ni de tu barcelonismo. Eres el mejor. Eres un crack. Y además con diferencia. Bueno, soy una persona normal. Yaume, te agradezco estas palabras. Soy una persona normal. Que intenta hacer un trabajo normal. Y que intenta decir las cosas como son. A veces me puedo acercar más a la certeza. 100%. A lo cierto. 100%. Y otras veces me puedo salir un poquito porque... Tampoco tenemos nunca... Podemos decir que tenemos la información al 100%. Y menos con el FC Barcelona. Que pensábamos que íbamos a tener transparencia. Y todo es a cal y canto. Cerrado a cal y canto. Y encima a mí me tienen pues marginado completamente por el director de comunicación. Y me imagino que también por el señor Laporte y compañía. Porque como no comulgo con ellos. No digo lo que ellos quieren escuchar. Pues esto es lo que pasa. Pero no me importa. Seguiremos trabajando con honestidad. Con educación. Con respeto. Y intentaremos seguir informando de todo lo que va pasando en el FC Barcelona. Vamos a ver. La eliminación del Barcelona hoy en el nuevo Samomés. Bueno, el partido tiene las lecturas muy fáciles. No somos competitivos en los momentos clave de la temporada. Y se está demostrando. El día de la Supercopa, la final contra el Madrid. Y ayer, que aún siendo cuartos de final, era una final para el Barcelona. Porque a un partido en el Samomés es una final. Ayer, ayer, ayer perdió 2-4 el Barcelona. 4-2, perdón. 4-2 el Barcelona. El mismo resultado del Real Madrid el otro día en Copa frente al Real Madrid. Aquí en Barcelona se descojonaban de risa. Y fíjense cómo son las cosas. Nos han dado en toda la matrícula. Y además, el Madrid compitió 90 minutos de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. En donde pudo perfectamente ganar el equipo del Cholo Simeone. Luego ya saben ustedes el resultado final y la historia. En donde, bueno, pues el Atlético de Madrid consiguió dos goles más. Y ahí el Madrid no estuvo tan competitivo. Lo reconoce el propio Ancelotti. Por lo tanto, no hace falta decir nada más. Cansancio, lo que sea. Pero fue competitivo hasta el minuto 90. El Barcelona ha empezado los partidos como lo hace en los últimos tiempos de aquella manera. Al segundo, 41 segundos, a los 41 segundos, perdón. A los 41 segundos de partido, ya tenías el 1-0 en el marcador. Claro, con esta entrada en el partido, es que no entran los jugadores metidos en el partido. O da esa impresión. A partir de ahí, en los primeros minutos, nos temíamos lo peor. Afortunadamente, el Atleti se fue hacia atrás después de tanta presión. Y el Barcelona, tocando, 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 en una acción que tuvimos mucha suerte. Que es un rebote al despejar la defensa. Y pone el pie Lewandowski. Estoy yo jugando al fútbol, que no soy Lewandowski, también lo he hecho. Y algún gole he marcado. Pones el pie y, del despeje, del defensor, pega en la pierna y entra adentro. 1-1. Y, a continuación, después de ese empate, que deja un poco grogui al equipo de Valverde, pues, en una acción de las pocas que tuvimos claras ante la portería del equipo bilbaíno, la Mijamal, que con la edad que tiene no se le puede pedir más, y luego diré por qué, ahora en un momentín explico por qué no se le puede pedir más, marca un auténtico golazo. Me recordó, estaba comentando con unos compañeros en WhatsApp, amigos de Alicante, nos recordó a Leo Messi. Porque es la típica jugada que Leo Messi nos repetía día sí, día también. Y a partir de ahí, cuando ya has dado la vuelta al marcador, del fallo de no estar metido en el partido a los 41 segundos, de un Athletic Club que te sale con fuerza presionando arriba, se van hacia atrás, se equivoca Valverde, afortunadamente para el Barça lo sabemos aprovechar, cuando parece que le damos la vuelta a la tortilla, nos vamos al descanso, y en la segunda mitad, pues, perdemos otra vez el sitio en el campo. Y el Atleti nos dominó completamente, empatan el partido rápidamente, tuvieron ocasiones un montón para haber conseguido antes la victoria, pero entre Iñaki Peña y la poca fortuna de los hermanos Williams, todos los que estaban por allí, en alguna que otra embestida, que teníamos los que somos personas que nos gusta el fútbol, y vemos tanto ataque y con tanto peligro, nos temíamos. Lo peor, pues, afortunadamente, no llega al gol, y es la niña mal que tiene varias ocasiones, sobre todo una muy clara, que incluso dribla al portero, y por desgracia el balón se le va arriba. Pero al chaval no hay que ponerle en la picota, como ya he leído o he escuchado a alguien, es que la poca experiencia, perdonen, a la mina hay que ponerle un monumento, pero si tiene una edad que no debería ni estar jugando todavía en la primera plantilla, con la intensidad que lo está haciendo, el chaval, hay que darle un aplauso y hay que cuidarlo y mimarlo, es un jugador con mucho talento. Bueno, pues se falla la ocasión, sobre todo esta última de la milla mal, y no hizo más en la segunda parte del Barcelona. Por eso digo que no sabemos ser competitivos en los momentos clave. Y ya, una vez que el Atleti Club es superior en la segunda mitad, porque me hace gracia que algunos de estos casposos y parte del entorno del Barcelona se reían del Madrid cuando el otro día caían 4-2 en el Metropolitano, también en la Copa del Rey. Han metido 4 al Madrid. El Madrid hasta el minuto 90 fue competitivo. Nosotros ayer, no. Y ya si hablamos de la prolongación, nos barren y nos meten otros dos goles que hacen el resultado final de 4-2, el mismo que recibió el otro día el Real Madrid. Pero nosotros ayer solamente fuimos competitivos una parte de la primera mitad. El resto fue, si somos lógicos y somos justos, fue del Atleti Club. Y nos barrieron y nos pasaron por arriba y por abajo. Hasta Iñaki Williams, que venía cansado de un viaje después de caer eliminado con su selección en la Copa de África, parecía que llevaba una moto, parecía que llevaba una moto. Tengo una motocicleta que me sirve para correr. Hace... ¿Te acuerdan de los bravos, no? La motocicleta. Y dices, coño, ¿cómo es posible que este tío, con lo cansado que esté, ¿cómo corre? Y nosotros, que se supone que estamos mejor, jugando siempre con esa... ¿Cómo decirlo? Es que somos previsibles. Es que el juego del Barcelona es previsible. Es que jugamos muy lentos. O nosotros, o hacemos circular el balón muy lentos. Y lo que hace falta es chispa rapidez. El otro día, en el Benito Villamarín, por momentos... Había momentos que sí que conseguíamos darle velocidad al ataque, al equipo. Pero ayer, otra vez, jugando... ¡Ey! Que somos muy previsibles, coño. No sé si es que es la preparación física que tenemos. No lo sé. Por cierto, ayer un lesionado más. Valde. Lesión muscular. Otra más. Christensen, que tuvo que salir antes de terminar el partido, porque también estaba tocado. Aranjo, que también estaba renqueante. Es que... Es que todos son problemas. Todos son problemas. Pero luego resulta que la liga está adulterada y está adulterada por el Real Madrid. Ya está bien de decir cosas que no son, hombre. Seamos realistas y asumamos que no estamos en el mejor momento y que las cosas no se han hecho bien o no se están haciendo bien y que se está haciendo todo de una manera improvisada. Ayer el Atlético nos pasa por arriba, por abajo y por en medio y nos elimina correctamente. Hicieron un partidazo. Y nosotros, pues, es lo que hay. Más de lo mismo. No sabemos a qué jugamos. Que todavía hayan barcelonistas que no tengan claro si jugamos o no jugamos al fútbol con Xavi Hernández es realmente poco entendible. Yo hablo con muchos barcelonistas y me dicen todo Che, preparación física, lo previsibles que somos es que no sabemos meter balones entre líneas que rompan la defensa del equipo contrario con claridad como en antaño. Es que, claro, es que no tenemos los jugadores que teníamos en antaño ni los entrenadores que teníamos en antaño sobre todo Pep Guardiola, evidentemente. Y no vamos a estar toda la vida así. Pero esto es lo que hay. No somos competitivos. Y como no somos competitivos en los momentos importantes pues nos pasa lo que nos pasó ayer. Además, yo ahora al señor Laporta le diría Oiga, señor Laporta, ¿la Copa del Rey está adulterada también? Y alguno me dirá Antonio, no me digas eso, como ya me han dicho algunos culés que les honra. Antonio, hoy, hoy, hoy ni el árbitro ni historias ha sido el equipo, ha sido... Bueno, es que no estamos en condiciones de ganar títulos como nos prometieron desde el principio. El equipo, hay muchos momentos del partido que no está, no está. Oiga, pues esto es lo que venimos comentando desde el principio y por lo tanto, yo no les he mentido a ustedes. Ni les estoy diciendo historias para no dormir. Y ayer, Sánchez Martínez, el colegiado murciano del partido, nos perdonó dos tarjetas amarillas que hubieran significado dos expulsiones de dos jugadores del Barça que ya tenían amarillas. ¿Señor Laporta? No, no hay ningún complot, ni está adulterado nada. Ayer incluso le favorecieron al Barcelona porque estos dos jugadores, dos jugadores del Barcelona, podrían haberse marchado perfectamente a la caseta, expulsados, y no lo hizo el colegiado. Como también en el partido de la Real Sociedad, un penalti clarísimo y clamoroso del señor Cunde sobre hoy Arzabal y no se pitó. Pero esto no interesa decirlo, ¿verdad, Xavi? Esto no... Bueno, tú sí que lo has dicho. Tengo que ser justo. Soy una persona justa. Pero el señor Laporta no lo ha dicho. El Celta fue perjudicado en Montjuic, el Alavés también, y en otros partidos. Pero eso no es ningún problema para el señor Laporta, o no lo tiene claro en ese sentido. ¿Cómo va a estar la Liga adulterada? Ni la Copa ni nada. Es el sistema arbitral que no funciona bien y que comete muchos fallos. Eso es lo correcto. Y que perjudica al Barça, al Madrid, y a todos los equipos. Y el otro día, pues es verdad que al Madrid, pues en una acción, por lo menos para mí, por lo menos para mí, se equivocan, bueno, bien, y no se equivocan en otros partidos, y lo que hemos visto en los últimos días parecía un linchamiento. Oiga, es que el Madrid, es que el Madrid, el Madrid. Por cierto, Florentino Pérez todavía no ha dicho nada. No ha dicho nada. No sé qué va a hacer después de las palabras de Laporta. Lo que sí que sé es que el Comité Técnico de Árbitros de la Federación están pensando si demandan al señor Laporta por sus palabras. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá que la sangre no llegue al río. Pero tienen todo el derecho del mundo a responder porque es muy grave lo que dice el señor Laporta. Grave no, gravísimo. Y además, hay una cosa muy importante. Miren, en el Barcelona, después de lo de ayer, queda claro que frases como las que le voy a leer, pues que les van a sonar, pues de Laporta, de Xavi Hernández, de los casposos de YouTube, esos que dicen que son del Barcelona, que mienten más que hablan y no son del Barcelona, por lo menos, yo tengo claro que no son del Barcelona porque si fueran del Barcelona dirían las verdades del barquero en cada momento por el bien del propio club y no tanta falsedad y tanta mentira y tanto humo por salvarle el culo al presidente actual. Pero, les sonarán estas palabras que con el tiempo van quedando retratadas completamente. Estamos en construcción, suena, ¿no? Estamos en racha, esto lo dijo hace poco Laporta, por ganar a Unionistas y al Betis y veníamos de perder 4-1 entre el Real Madrid y la final de la Supercopa de España. Liga adulterada por el Madrid, esto es reciente. Veo muy difícil ganar la Liga, también reciente. Vamos equipo, vamos, estos de los casposos del predicador, vamos, vamos, suena. Carlos, por Dios, arranca, arranca Carlos. El equipo juega bien, este Barça tiene mucho futuro, esté yo o no de entrenador. Estamos más cerca del éxito que de la derrota. Ojalá logremos el clic que nos haga reencontrarnos. Cuando se traspasa una línea hay que actuar. Tengo una exclusiva, sonará al tal J. Jordi este que siempre está haciendo el ridículo en la televisión. Xavi pondrá quien se lo merezca. Si no gano nada me iré a final de temporada. Tenemos una plantilla para arrasar, estas y otras muchas más que podríamos estar hasta mañana y hasta pasado. En los últimos tiempos, humo, relatos, excusas. Y lo que vimos el otro día en la Supercopa de España y lo que vimos ayer en los cuartos en San Mamés, en el nuevo San Mamés, es la auténtica realidad.